Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y el día de hoy, ustedes saben que los videos de perfumes son mis favoritos y el día de hoy es uno de mis favoritos de todos porque les voy a decir lo que nadie, nadie te dice sobre los perfumes son algunos secretos, algunas cosas que muchas personas se han estado guardando y que muchas personas también dan por hecho, que todo el mundo lo sabe pero el día de hoy por eso vengo a compartirles cuál es lo que nadie te dice sobre los perfumes así que si quieres saber cuáles son estas cosas que nadie te dice sobre los perfumes quédate conmigo Número 1 y es que los perfumes se deben de usar por temporadas muchas personas piensan que con tener un solo perfume para todo el año es suficiente y la verdad es que existen diferentes perfumes para cada temporada del año incluso para cada hora del día es muy importante tomar a consideraciones y es que dependiendo la temporada del año, el aroma del perfume se puede intensificar muchísimo más y es por eso muy importante tomar en cuenta cuál es el perfume que vamos a estar utilizando dependiendo si es fresco, cítrico, amaderado o especiado y muchas otras más categorías que debemos de considerar al momento de seleccionar el perfume que debemos de utilizar por eso es muy importante considerar el perfume que vamos a utilizar para no andar oliendo muy fuerte en temporada de verano otra cosa que nadie te dice es que la duración de tu perfume depende mucho de tu pH corporal y también la duración del perfume no depende tanto de la concentración de esencia que tenga en él ya sea Colonia, Eau de Toilette, Eau de Parfum o Parfum muchas personas piensan que por utilizar un perfume que es Parfum va a durar por mucho más tiempo y no es así la concentración de esencia de un perfume podría ayudar a la proyección pero no a la duración del aroma como les dije en el punto anterior lo importante a considerar en cuestión de la duración es el nivel de pH corporal que tengamos y eso va a determinar muchísimo el factor de la duración que tengamos de nuestro perfume cada vez que lo apliquemos y este es uno de los más grandes errores que nadie, nadie te dice porque todos pensamos que dependiendo la concentración de esencia del perfume que estemos utilizando va a ser mayor su duración o menor otra cosa que nadie, nadie, y esto se los juro yo creo que nadie se los ha dicho es que los perfumes son dañinos para la piel y provocan envejecimiento prematuro y este es uno de los puntos principales que prácticamente nadie dice sobre los perfumes o lo ha hablado previamente y es que la mayoría de los perfumes son hechos con alcohol puro con algún aroma y como podríamos imaginar el alcohol no es nada bueno para nuestra piel el alcohol podría llegar a resecar y maltratar nuestra piel llegando a provocar envejecimiento prematuro y es que imagínate todos los días nos aplicamos perfume y todos los días estamos resecando y maltratando nuestra piel lo que resulta después en arrugas o algún otro problema que tengamos para evitar este problema lo que puedes hacer es rociarlo al aire y no directamente que caiga en tu piel o si lo quieres aplicar en tu piel podrías aplicar una crema hidratante previamente para así poder proteger un poco tu piel además que un tip es que la crema hidratante te ayudará a que el perfume pueda prolongarse un poco más el tip otra cosa que nadie te dice y hay un debate detrás de esto es que los perfumes tienen fecha de caducidad y muchas personas no lo saben o no piensan que caducan un perfume tiene una duración aproximada de 3 años después de ser abierto lo sé, sé que ustedes tienen quizás perfumes de hace 5 años y ustedes piensan que no les ha pasado nada y lo que pasa es que el aroma del perfume se va perdiendo y su duración, su estela y su proyección se disminuye y su esencia se disminuye mínimo pero eso da paso a que quede más concentración de alcohol y recuerdas la parte de que el alcohol era dañino para tu piel así que mi recomendación es que los uses antes de 3 años y que te los acabes lo más pronto posible si es que tienes por ahí algunos que tienen más de 3 años y este último punto yo creo que nadie se los ha dicho porque muy pocas personas lo conocen y es que los perfumes necesitan oxigenación al igual que un vino, un perfume necesita oxigenación y respirar la primera vez que te apliques un perfume no va a oler igual que la 100 veces que te lo vuelvas a aplicar o la quinta o la cuarta y esto se debe a que en cada atomización tu perfume se va oxigenando lo que lo ayuda a que huela mucho mejor incluso la oxigenación podría ayudar a que dure más tiempo en tu piel por eso es muy importante que tengamos nuestros perfumes en constante rotación y no los dejemos abandonados y empecemos a utilizar solamente un perfume todo el tiempo porque es importante tener oxigenación en cada uno de ellos mínimo unas 20 oxigenaciones al mes es muy importante que todos nuestros perfumes tengan para que así puedan durar mucho más tiempo y su calidad de vida sea mucho mejor y huelan mucho mejor cada vez que los utilicemos y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido esto que es lo que nadie te ha dicho sobre los perfumes déjame acá con los comentarios que es lo que te sorprendió que es lo que tú no sabías de los perfumes para que así ya lo tomes en cuenta y también más personas si tú sabes algo que no dije en ese momento sobre los perfumes que pocas personas saben déjalo en los comentarios y así todos nos estamos retroalimentando y así les puedo hacer una segunda parte que es lo que nadie les ha dicho de los perfumes dependiendo de sus comentarios y sus opiniones recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides también suscribirte aquí en mi canal porque aquí tengo contenido sobre moda, estilo, vida personal y todo lo que los hombres nos interesa y debemos saber así que activa esa campanita en este momento y para que cada vez que llegue una notificación a tu celular la deslices es muy importante que la deslices en ese momento y ser de los primeros en venir a ver y comentar mi video recuerda que tengo redes series y todas te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram donde cada una de ellas se comparte un contenido completamente diferente pero ustedes saben que donde siempre les estoy dando reseñas breves en unos cuantos segundos, 30 segundos ustedes tienen una reseña de algún perfume es en mi Instagram, en mi Insta Stories así que ve y sígueme en este momento para que tengas todo lo último en reseñas de perfumes comentarios y todo el mundo de perfumes aquí está en mi Instagram recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck